Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de cómo exportar nuestro comercial en HDR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, estamos de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Antes de entrar en materia, tenemos varios anuncios. Les recordamos, tenemos la tienda abierta para quien le interese comprar algo de equipo a precios reducidos. Eso sigue abierto. Por el otro lado, tenemos la promoción que la gente de Atomos nos hizo favor de otorgarnos, de la cual platicamos la semana pasada, hasta 500 dólares de descuento en el Sumo y 400 dólares en el Sumo M. Vamos a poner las deliegas aquí abajo para quien les interese. Y el tercer anuncio tiene que ver con NAB. NAB, como todos ustedes saben, es la feria más grande del mundo en términos de video y llevamos ya muchos años haciendo la cobertura y este año no va a ser la excepción. Así que, a partir del día 9 de abril, vamos a estar subiendo videos de manera constante. Regresamos al modelo que habíamos hecho con anterioridad. Mucha gente nos pidió que regresáramos a las cápsulas, donde habláramos en específico de los productos. Así que es lo que vamos a hacer. Entonces, lunes 9, martes 10, 11 y 12 de abril estaremos haciendo toda la cobertura de NAB desde Las Vegas. Y bueno, el tema del día de hoy. La parte que tiene que ver ya con la fase final de la entrega de nuestro material. Y eso tiene que ver con la parte de la exportación del video HDR. Y esto tiene ciertas particularidades. Como todo lo que hemos venido viendo a través de esta serie, tenemos que cuidar muchos puntos porque son diferentes a la parte de la exportación tradicional. En el caso de los comerciales HDR, sabemos que para transmitirlos tenemos que subirlos a alguna plataforma que soporte HDR. La que soporta HDR de forma más común es YouTube. Entonces, ¿qué características y qué tenemos que hacer para poder subir los archivos a YouTube? Porque resulta que no es tan sencillo como subir un archivo MP4. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Así que nos vamos a Resolve y vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Pues estamos aquí ya en Resolve y ya terminamos toda la parte de la corrección. Ya monitoreamos, ya vimos que la señal está bien. En fin, hicimos ya nuestra mezcla de audio. En este caso, la hicimos utilizando Fairlight, que es la herramienta de audio que viene integrada en Resolve. Vemos aquí que tenemos ahí algunas capas con música, en fin. Y ya tenemos nuestro material listo. Ahora, ¿cómo lo entregamos? Nos vamos a esta pestaña en la parte de abajo que se llama Deliver. Y aquí tenemos que hacer la entrega o la conversión ya al formato en el que vamos a trabajar. Y aquí viene el primero de los puntos. Tradicionalmente, si nosotros vamos a salir a YouTube, vamos a buscar trabajar en H.264 para entregar un archivo MP4. Sin embargo, para temas de HDR, MP4 de forma tradicional, aunque ya hay algunas variantes, pero de forma tradicional trabaja solamente en 8 bits y no en 10 bits como lo requiere HDR. Entonces, lo ideal es exportar en HEVC o H.265. Sin embargo, Resolve, por lo menos en Windows, no lo soporta. La única otra forma de poder exportar el archivo es utilizando algún códec de Mezzanine. Entonces, lo que nosotros hacemos es seleccionar aquí como formato, dentro de todos los que aparecen, seleccionar QuickTime y utilizar el códec DNXHR HQX de 10 bits, que es el códec de alta calidad para 4K DSI. Este códec es uno de los de Avid. Entonces, seleccionamos esto, seleccionamos esta opción. Obviamente, la resolución, en este caso, 4096 x 2160 DSI, velocidad de encuadros por segundo, utilizar bitrate constante, etc. Todo eso lo pone como por default y le damos Agregar al Render Queue. En el momento en el que le damos clic aquí en Start Render, empieza a hacer todo el proceso y hace la compresión a DNXHR en el formato. Ahora, DNXHR tiene ciertos temas, empezando por el tamaño. El comercial este, más o menos en DNXHR, pesa 1.7 GB. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso y considerar que nos vamos a tardar un rato en subirlo. Sin embargo, vamos a ver la diferencia entre H.264, exportado directamente desde Resolve, con el perfil alto, que es el perfil más alto que maneja, y el DNXHR. ¿Y por qué tenemos que irnos en DNXHR? Esta herramienta se llama MediaInfo, es una herramienta gratis que podemos bajar de internet. Simplemente entren a Google, mediainfo.com y lo descargan. Y esta herramienta nos permite ver la metadata de los archivos. Entonces, vamos a darle aquí clic en Abrir y vamos a abrir un archivo en H.264 de este mismo proyecto generado también por Resolve. Y vemos aquí la información. El formato es MP4, base media, el ID del códec, etc. Tamaño del archivo, 222 MB. Duración, 30 segundos con 167 milisegundos. Bitrate en promedio, etc. Y aquí viene la información del video. Cómo está el ID del códec, que es Advanced Video Coding, la duración, resolución, etc. Espacio de color. Aquí vamos a tener primero los puntos. YUV, Chroma Subsampling, 420, 8 bits, progresivo. Y bueno, luego viene la información del audio. Recordemos que para HDR tenemos que trabajar en el espacio de color 2020 con la curva logarítmica PQ y especificar que estamos en ST2084. Si se fijan, ninguno de estos puntos nos aparece en el MP4 generado. Sin embargo, si yo me vengo aquí y abro el archivo, en este caso, en DNXHR, vemos que aquí me aparece el códec DNXHRHQX QuickTime. El tamaño del archivo, 1.7 GB. Duración, 20 segundos. El bitrate en promedio, 748 MB por segundo. Aquí ya viene más información a detalle, DNXHRHQX. El ID del códec AVID, DNXHR. El tipo de bitrate, que es constante. El bitrate de 746 MB por segundo. 4,096 por 2,160. Y aquí en la parte de abajo, nos aparece lo importante. Las primarias de color en RecPain 2020. Las características del transfer o la curva de transferencia o la curva logarítmica, que es PQ. Y los coeficientes de matriz de RecPain 2020 no constante. Entonces, aquí ya está especificando que el archivo es en espacio RecPain 2020 y que es un archivo HDR. Si nosotros no tenemos esta información, YouTube no la va a poder interpretar y, por consiguiente, no lo va a mostrar como HDR. Entonces, sí sacrificamos en el tema del tamaño, porque como se los comento, el comercial de 20 segundos pesa 1.7 GB. Sin embargo, es la única forma en la que podamos transferir la información de forma sencilla. Hay otras formas, ingresando la metadata de forma manual, en fin. Sin embargo, es muchísimo más complejo. Entonces, la forma sencilla es esta. Nada más hay que tomar en cuenta la cuestión de que nos vamos a tardar un poco en subir el archivo. Pues, como pudieron ver, el proceso en sí es sencillo. Simplemente hay que saber exactamente cómo hacerlo. Pero el proceso es muy sencillo como tal. Lo que sí es bien, bien importante es que antes de que nosotros subamos estos archivos, verifiquemos con alguna herramienta como esta de MediaInfo que les mostramos, que los archivos tengan la metadata correcta, que especificen el espacio de color, el tipo de curva que estén utilizando, etc. Porque esta información es la que toma YouTube y sobre esto procesa para poder generar el archivo final en HDR. Ahora, es bien importante tomar en cuenta que también el tiempo de transcodificación de YouTube es mucho más largo en HDR que en normal. Entonces, nosotros subimos el archivo, probablemente en 5 o 10 minutos estamos viendo el archivo normal sin HDR. La transcodificación HDR toma un poco más de tiempo. Entonces, con esto terminamos la parte de la exportación. Y la próxima semana hablaremos acerca del respaldo y el archivo de todo nuestro material. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.